Bueno Hugo, una victoria para dejarlos ahí arriba, preguntarte, ¿son candidatos? Mira, buenas noches, antes que nada, buenas noches a todos. No somos candidatos, somos todos iguales, creo que nos sentimos candidatos como todos. Y todos nos presentamos en el momento que empezamos esto, nos ponemos la cabeza a llegar a lo más alto posible. Así que esa es la finalidad y de ahí seguir trabajando, como lo decimos siempre, con el 100% de jugadores del club. Eso es muy importante, hoy debutaron dos chicos más y seguimos dándoles la oportunidad. Así que ese es el trabajo que queremos hacer y que ganemos, que es importante también. Bueno Hugo, a ver, ¿qué es lo que falta para no se escape en este año? Porque viene siendo protagonista, cada año vienen peleando y hasta el último. Sí, esa es la idea, de siempre tratar de hablarlo a los chicos y ser protagonista. Ser protagonista siempre, hasta donde más se pueda llegar. Esa es la mentalidad que le ponemos siempre a los chicos, le hacemos entender que son capaces de esto y muchas cosas más. O sea que al dárseles la oportunidad a ellos creo que hacen mucho esfuerzo y tratan de sacrificarse mucho para poder estar. ¿Es pareja la zona Hugo? Sí, es muy pareja, creo que todavía falta mucho y hay posibilidades para todo. Creo que Salta, Tesorieri y Juventud, lo podemos ir descartando quizás Parque Daza, pero que Salta, Juventud y Tesorieri. Sí, nosotros ahí estaremos en la pelea para sacar los dos clasificados para la otra ronda. Muchas gracias. No, gracias a vos. Déjame mandar un saludo, como siempre, a mi nietita Renata y a toda mi familia que siempre están en esta y me bancan todo. Así que un abrazo grande para ellos y este triunfo también para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!